Mi papá Charlie era una muy gran persona, una persona muy tierna y siempre tratando de ayudar a gente, especialmente a mí. Cuando llegó mi papá aquí en Los Cabos, él estaba nadando en la playa Santa María todos los días, viviendo como una vida increíble y aquí decidí quedar. Mi papá siempre quería hacer un negocio conmigo y yo, enamorado de la cerveza artesanal, empezamos esta fábrica hace 12 años. Un día que recuerdo muy claro fue el día que instalamos todo este equipo y después de uno de los días más largos de mi vida tomando una cerveza con mi papá aquí en la entrada, viendo este monstruo que empezamos juntos. Fue increíble este día. Ahorita tenemos la Charlie Brown Ale. Esta fue una de las primeras cervezas que hicimos juntos con chiles secos para darle un toque cálido, como mi recuerdo a mi papá. Muchas gracias a nuestros amigos de Norte Brewing por prestar este nombre, Charlie Brown, para ser el tributo de mi padre. Espero que puedan venir al aniversario y que prueban la cerveza que le gustaba a mi papá.